Tenemos un compromiso con las personas. Es más que un sentimiento. Son valores y principios que nos mueven, que compartimos. Un compromiso que nos une. Nuestra razón de ser, dar soluciones a los problemas de la ciudadanía. Desde Estella a Lizarra, haciendo política útil para las personas. Defendemos lo que pensamos. Defendemos los intereses de nuestros vecinos y vecinas. Somos socialistas y defendemos más Estella a Lizarra. El próximo 28 de mayo vota Partido Socialista.